La selección de menores de voleibol realiza trabajos de preparación para llegar en óptimas condiciones a los torneos de este mes de junio. Sin duda una de las disciplinas deportivas más exigentes es el voleibol. La selección femenina de menores lo sabe y se prepara para dos torneos que tendrán como sede Búgala Grande en las categorías Menores y Libre. La próxima es en 15 días y es en Búgala Grande. Hay dos torneos, esta categoría Menores en la cual vamos a participar y también esta categoría Libre que también vamos a participar. Y ya después en julio ya son los Juegos Departamentales. Con experiencia en torneos de categorías superiores a la selección de menores femenina tiene toda la condición de hacer una buena representación. Para estos Juegos hemos tratado de enfoquearnos mucho en torneos que no son nuestra categoría como ha sido en La Estrella y así en Vigado. Jugar en categorías que son superiores. Siempre pensamos en jugar contra niñas que son 2002, 2001 y nosotras vamos con un equipo 2003, 2004, 2005. Con grandes expectativas estas chicas de tan solo 15 años pero más de 5 practicando este deporte desean llegar a lo más alto del podio. Pues lo que nosotras queremos es llegar ahora. Siempre ha sido nuestro objetivo llegar ahora y que tú lo hagas en el podio. Con la mentalidad de seguir creciendo en el voleibol, Karen Daniela Pérez da lo mejor para que su trabajo se vea reflejado en los triunfos de la selección femenina de menores. Pues yo espero durar en este deporte mucho tiempo porque es un deporte que a mí me gusta mucho y que puedo sacar mucho provecho de este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!